Mi gente, welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubias toditas las nenas, haga candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sabes, dale que tu sabes Te traigo este ritmo latino, es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pongan la pierna derecha adelante Pongan la pierna izquierda también Relajen su culo y bajen bien su aire Abre esa boca linda No que quieras que tu No que quieras que tu No que quieras que todas me coman la Y cómala Suave Y cómala Suave Welcome to the fiesta Morena ready pa' mover las caderas Rubia todita las nenas, a la candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tu sabes Dale, dale Te traigo este ritmo latino Es algo divino A todas las mujeres en esta fiesta Pon a la pierna derecha adelante 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 Gracias por ver el video.